Soy el ingeniero José Enrique Canto Vivas, vicepresidente ejecutivo del sector comunicaciones y transportes. Soy originario del estado de Yucatán, del cual presidí en el año 2000-2002. Uno de los grandes objetivos de esta función que hoy me encargan es participar con las empresas constructoras de nuestra Cámara en ser protagonistas de la infraestructura de nuestro país. Hoy, más que nunca, el país se enfrenta a un reto importante en el desarrollo de infraestructura, de lo cual estamos seguros que nuestras empresas sean protagonistas de la misma. Hola, soy Carlos Méndez Bueno, soy originario del Distrito Federal. Soy vicepresidente de proyectos estratégicos. Pertenezco a la Comisión Ejecutiva de la Cámara Mexicana de la Industria de la Constitución. Uno de los papeles fundamentales que me han solicitado es poder participar con el gobierno federal en aquellos proyectos en donde la iniciativa privada tiene un papel fundamental en el desarrollo de ellos. Ahora, más que nunca, con la disminución del presupuesto federal por situaciones externas al país, vemos que existe la necesidad de desarrollo de aquellos proyectos en donde no se podrán llevar a cabo como obra pública. Hola, soy el arquitecto Pablo García del Valle de la Ciudad de México. Tengo a mi cargo en esta comisión el sector educación y una de las principales metas que tenemos es desarrollar nuevas fuentes de trabajo para las empresas en el sector, particularmente en el INIFE y en las universidades de los estados de la República Mexicana. Gracias.